Nuevo look, problema viejo. Aún me debes por el Ichuli. ¡No se te pagará! ¡Pero el templo! ¡Oh! Sabía que eras oscuro, pero era necesario volverte todo un Lord Sith. ¿Qué es un señor Sith? ¡Hadik no te perfeccionó! ¡Él... ¡No oiré tu opinión sobre el tema! Esta apariencia te queda, B-Han. ¿Cómo te gusta, Fantana, respeto? ¿Tú eres Sub-Zero? Ya no. Melina debería borrar a los tuyos, no protegerlos. ¿Cuál de nosotros es el monstruo? ¿Cómo puedes soportar ser lo que eres? ¡Hazte la misma pregunta! Te lo reconozco. Te ves diferente. Y también soy mucho más hábil. ¿Tú eras Sub-Zero? ¿Qué pasó? Me perfeccionó el caos. No le sirves a nadie en ese estado. Mis seguidores discreparían. ¿Es mejor para ti permanecer así? Es mejor para los Lin-Kuei. ¿Será posible que seas peor que antes? Creo que quisiste decir más perfecto. No soy gótico. Sea lo que sea eso. ¿Ropa oscura? ¿Ideas oscuras? Amigo, eres un gótico. Tu apariencia cambió, pero aún eres terrícola. Y aún soy demasiado para ti. ¿Por los Lin-Kuei? ¿Qué te ocurrió? Me perfeccionó el caos. El caos te empeoró, no te mejoró. ¿Cuán poco ves, satérralo? Si supieras cómo me ha cambiado el caos. No lo desearía a pesar de todo. Eres una abominación. Pensé lo mismo al principio. ¿Por qué no? ¡Trúpimos! ¿Sí o no? ¿Sí ¿Qué fue? Gracias.